Sí, qué tal, buenos días. Realmente queremos invitarlos el sábado a las 20 horas al pueblo de Salto, a la militancia en especial, esa militancia que camina este espacio que es donde nos podemos encontrar los movimientos nacionales y populares para recibir en Avenida Dardo la Falce 20, casi en la esquina de la rotonda para los más viejos, el galpón de Bolucho Herrera, para recibir al diputado nacional Agustín Rossi. Y escucharlo personalmente, todos seguramente lo deben conocer, es el diputado que ha defendido causas, por eso decía recién lo del campo nacional y popular, causas que tienen que ver con la despenalización del aborto, con no permitir el saqueo a los jubilados que se dio en diciembre pasado en la legislatura, bueno, digo, es un diputado que piensa de esta manera y que está recorriendo, él mismo lo ha manifestado en algunos medios nacionales, a partir de julio, agosto, va a lanzar su candidatura dentro del espacio y está bueno que así sea y que pueda seducir a una parte del electorado por ahí que no puede seducir Cristina Fernández de Kirchner. Perfecto, esto es para todos, ¿no? Eso queda bien aclarado, no hace falta ser del sector político, está bueno escuchar. Es para todos, tampoco podemos ser ingenuos y decir que no va a haber una charla, van a ir a una charla política donde hay un posicionamiento político ideológico que tiene que ver que las personas que ideológicamente se ubican, repito, en el campo nacional y popular se van a ver muy identificadas y muy complacidas de escucharlo. También aquellas personas por ahí que no están muy de acuerdo pueden ir a escucharlo, van a escuchar a una persona de convicciones muy firme como lo vemos a menudo cada vez que se televisa una sesión de los compañeros, tanto sean peronistas o radicales. Creo que cuando uno tiene una convicción la defiende, la defiende apasionadamente. Creo que Agustín Rossi es un defensor de esas causas y lo hace con la pasión que la defensa merita. Muy bien, entonces este sábado... Sábado 7, si querés te cuento un poquito la recorrida, sábado 7 a las 20 horas le habla al pueblo de Salto y a la militancia del campo nacional y popular en particular. Eso es a las 20 horas en la calle Avenida de Ardola Falce, 20 en el galpón de Borucho Herrera. Antes va a llegar a las 6 de la tarde aproximadamente, digo aproximadamente porque tal vez pueda demorarse, él viene recorriendo a César Andrés de Gile, Carmen de Areco y Salto, a las 6 de la tarde vamos a tener una conferencia de prensa en el local de Unidad Ciudadana, en la calle Arenales y Mitres, donde está nuestra sede. Luego va a recorrer algunos comercios, va a tratar de charlar con los comerciantes a ver estas medidas de política económica que se toman a nivel nacional, cómo impactan en el desenvolvimiento diario de nuestra economía local. Luego de ahí va a recorrer algún club, también para charlar con los dirigentes que es lo que está sucediendo a nivel local para tener una clara dimensión de lo que pasa en territorio. Y bueno, como te decía, a las 8, citamos a las 8 para más o menos poder arrancar 8 y media y para cuando Agustín Rossi llegue ya esté el salón repleto de gente y bueno, nos vamos a decorar, vamos a poner algunas banderas, vamos a vivir a lo que nos gusta, a lo que compartimos estos ciudades, vamos a vivir un sábado muy intenso.